Esa es la canción que canta Violeta donde besa a ese chico Me dicta el corazón Y en mi ritmo ponte a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Escucha y siente Mil mariposas hay dentro de mí Si te acercas así Entiende y siente Estoy aquí La fiesta va a empezar Va a empezar La fiesta va a empezar Escucha mi canción Es lo que te dicta el corazón Y en mi ritmo ponte a bailar Esto es especial Mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Oye, muñeca Yo soy así Pregunta por ahí Pero contigo Todo cambia Cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando, volando Tu presencia Mi mundo completa Te haré mi princesa Hoy con un beso Escucha mi canción Y estés se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Y es que yo soy así Mi vida es alocada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada